Esta es la casa a la que Ricardo Anaya decidió venirse a vivir antes de que se le ocurriera ser candidato presidencial. El senador Mario Delgado, afina morena, viajó a Atlanta para exhibir dónde vivía la familia del aspirante presidencial de la coalición por México al frente. Resulta muy contradictorio que una persona que soñaba con vivir a todo lujo en los Estados Unidos, ahora quiera ser presidente de México. ¿Y dónde queda el compromiso con el país? La Casa Blanca y la Casa de Atlanta pintan de cuerpo entero a Peña y Anaya. En el fondo son iguales, políticos ambiciosos y frívolos que conciben al servicio público como un medio para enriquecerse. El PAN y el PRI siempre han sido los mejores aliados, como en el gasolinazo o en la fallida estrategia de seguridad que tiene el país sumido en la violencia. Recuerda que el gran pacto que los une y los iguala es la corrupción.